Hola a todas, en esta ocasión quise inspirarme en el sol para traerles este tutorial, este look maravilloso que lo pueden usar en verano o en primavera. Quise usar colores claros para resaltar los ojos, para dar un look bastante natural pero con un poco de color. Comenzamos este tutorial desde cero. Lo primero que voy a hacer es despejar mi rostro para aplicar la base Cover Matte en Secret Light. Últimamente me ha gustado aplicar la base con estas esponjitas porque queda súper bien cubierto el rostro, quitando todas las imperfecciones que no nos gustan. Recuerden siempre aplicar un poco más de base debajo de los ojos para ocultar muy bien las ojeras. Para sellar la base y seguir corrigiendo nuestro rostro, voy a aplicar ahora los polvos Undercover, que son unos polvos translúcidos maravillosos que aunque siguen cubriendo el rostro, dejan un aspecto bastante natural. Estoy encantada con estos tríos de sombra, Three O'Clock, así que en esta ocasión voy a usar el Peach and Love, que es precioso, muy natural. Es un color melón súper lindo, el de la mitad es el que voy a usar para aplicar en todo el párpado móvil. Voy a usar este espectacular lápiz Duo Mix en Sun Mix Turquoise. Estos dos colores son preciosos y mezclados son aún más lindos. Así que voy a tratar de usar los dos lados para crear un color verde aguamarina, pero con destellos amarillos, azules. No, me encanta este lápiz, queda súper lindo. Además de delinear debajo de las pestañas inferiores, voy a iluminar los lagrimales también con este color. Lo que vamos a hacer con este delineador Twist en Black Abstraction es delinear muy, muy, pero muy pegadito a las pestañas inferiores. Porque lo que queremos es lograr un efecto como si nuestras pestañas fueran más pobladitas, fueran más tupiditas, tuviéramos más pestañas. Así que no vamos a delinear, que se note así el color negro, sino que simplemente vamos a ayudar a que las pestañas se vean más espesas y expresivas. Vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba. Del mismo trío de sombras, ahora voy a tomar el color más clarito para iluminar debajo de las cejas. Con la máscara espectacular en Specta Brown vamos a peinar las cejas para ponerle un poco de color, que se vean más expresivas y también peinarlas para que se queden todo el tiempo en su lugar. Con la máscara Estira Lash en Estira Black vamos a peinar nuestras pestañas para que queden bien dramáticas y súper llamativas. Esta máscara me encanta porque separa muy bien las pestañas y quedan con un efecto diferente a las demás máscaras. No sé, me gusta mucho porque abre mucho los ojos, deja unos ojos bastante expresivos. Con estos polvos ready to go en Dust to Dust voy a marcar un poco mi rostro, voy a ponerlo un poco de bronceado, ya que a mí me quedan un poco más oscuros. Así que voy a usarlos para eso, para darle ese toquecito bronceado a este look y no tener necesariamente que usar un rubor rosado. Para terminar con nuestro maquillaje voy a usar el brillo Cocktail Kiss en Wild Berry Brown. Este es un color como uva, súper lindo, que queda precioso con este look. Ya terminamos con el maquillaje y a mi gusto quedó precioso. Ahora el pelo. Es muy rápido y fácil lo que se puede hacer con esta planchita maravillosa. Voy a alisar la parte de arriba de mi pelo de raíces a medios y de medios a puntas voy a tratar de ondular un poco mi pelo para darle textura y movimiento. Ahora rápidamente les voy a mostrar cómo pueden agregarle un poco de volumen al pelo, simplemente rizando las raíces así. Y pueden ver la diferencia impresionante. Voy a hacer lo mismo de los dos lados y luego voy a poner un bonito accesorio floral para darle ese toque primaveral, veraniego. En la parte de adelante voy a rizar un poco más para darle más movimiento a esa parte. Este es un look perfecto para el verano y la primavera. O para lucirlo en cualquier momento que ustedes lo deseen, en que quieran lucir un poco más naturales, súper románticas, tiernas, femeninas. Espero que les haya gustado. Es una combinación de colores tal vez un poco inusual para algunas, pero pueden ver que queda muy bien. Así que las animo a que lo prueben. Pueden usar este look con un vestido largo, súper veraniego, con mucho movimiento. Tal vez que no sea estampado, sino de un solo color, por ejemplo, blanco, para que resalte mucho el maquillaje y tal vez el accesorio que quieran usar en la cabeza. Las flores siempre son románticas y lindas. A mí me encantan, así que le dan un toque bastante femenino, muy tierno a este look. También las ondas que hicimos en el pelo complementan perfecto este look, inspirado en los rayos del sol. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video, chicas. Un beso. Chao.